La retrogresión o la primitivización es la vuelta a una modalidad gráfica anterior. En el caso del punto, volver como hacen los niños a un círculo, o espirales rellenas, o circulitos vacíos. Siempre hay un factor que tiene que ver con impulsividad y con alguna dificultad en el control o la regulación de los impulsos. Entonces, cuando yo veo que el único elemento en todo el protocolo es retrogresión, a lo mejor en la figura 1, van a ver que después, cuando trabajamos con la escala de psicopatía, en cuántas figuras se presenta esto, en las que se puede presentar la 1, la 5, la 3, y entonces también va a tener un pesaje en la escala de psicopatología. Bueno, entonces, y podemos agregarle como un elemento proyectivo psicológico. El círculo siempre está asociado a ansiedad. Entonces, podemos agregar que a este elemento, a esta dificultad que tiene la persona para regular sus impulsos, darle un cauce adecuado, para tolerar presiones y frustraciones, se le agrega un elemento de ansiedad. Si vemos espirales rellenos, el espiral relleno lo que va a agregar, por ejemplo, es un elemento más de narcisismo, egocentrismo, y es una inmadurez emocional todavía más acentuada. El nudo siempre significa sufrimiento emocional, particularmente lo van a ver en la figura 2, que es la que tiene los óvalos. Después, cuando trabajemos la parte proyectiva de cada lámina, van a ver que hay gente que los hace circulitos, hay gente que los hace ovalitos, y hay gente que los hace elipses. Bueno, los nudos entonces lo que dan es como que la persona, es defensividad, entonces hay, siempre la base es la misma, dificultad para regular los impulsos, hay un compromiso a lo mejor de lo impulsivo, de las respuestas que pueden ser, pero también hay una cuestión de ocultamiento, de defensividad mucho más acentuada. Generalmente frente a estímulos que tienen alguna naturaleza emocional. Bueno, ¿qué más de esto? Bueno, otra interpretación que tenemos para los puntos rellenos, sobre todo cuando los puntos empiezan a acentuar su volumen, y no son puntitos rellenos, sino que son, y a veces el detenimiento, porque ahí está la cosa de lo impulsivo, ¿no? Es como que la persona ve que el puntito no le quedó perfecto, entonces lo empieza a arreglar, y ahí lo convierte en un puntazo. Entonces, impulsividad también implica tensión emocional, porque rellenar un punto, quedarse detenido, rellenar un punto, tiene una carga emocional, ¿eh? Entonces, puede tener que ver con tensión emocional, con ansiedad, con impulsividad, con angustia, la impulsividad está de base ahí. Bien. Bien.